Hola, soy Pedro Sánchez, el primer ministro de España. El COVID nos ha puesto en peligro a todos y en todas partes. Nos ha recordado algo muy importante y es cuán frágiles somos. Pero no tenemos que olvidar que ha golpeado con mucha más fuerza a los colectivos más vulnerables. Solamente juntos, juntas, podremos terminar con la pandemia y además hacerlo sin dejar a nadie atrás. Es la hora, en consecuencia, de dar una respuesta multilateral. Es la hora de actuar. España lo va a hacer y por eso apoyamos desde el principio al Act Accelerator para erradicar el COVID de forma equitativa, sin dejar a nadie atrás, sin excluir a nadie. Hemos demostrado nuestro compromiso financieramente y hoy, nuevamente, quiero llamar a todo el mundo a que se una a la campaña Global Goal, Unite for our Future. Debemos movilizarnos. Debemos movilizarnos para que la crisis sanitaria no provoque una crisis de derechos humanos, para que nadie sufra aún más por motivos de ingresos, género, color de piel, orientación sexual, identidad de género o cualquier otro tipo de discriminación que, desgraciadamente, afecta a millones de personas en el planeta. Según avanzamos en la desescalada y miramos hacia adelante, tenemos que construir un futuro mejor. Tenemos que sacar lecciones también de lo que nos ha ocurrido. Se lo debemos a las víctimas del COVID. Se lo debemos también a los profesionales de la salud y a todos aquellos que han garantizado los servicios imprescindibles. Quisiera agradecer a Global Citizen, a Gaby, a Miles, Cyrus y al resto de organizaciones esta gran iniciativa.